Solo soy un soñador Que vive de fantasía Y que sueño con tenerte Caminado cada día Desde la primera vez Yo te vi mi corazón Si pudiera yo explicaré Lo que en sueños yo te voy Te quiero, te quiero amor Y no sé cómo decirte Y no sé cómo explicarte Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor Y no sé cómo decirte Y no sé cómo explicarte Te quiero, te quiero amor He pensado esta tarde solo en ti He dejado mis amigos solo por ti Estudié cada palabra de tu canción Y descubrí que el mundo solo es de los dos He pensado que lo nuestro es más que amor Y he dejado padre y madre por tu amor Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo más que ayer Te amo, te amo, dímelo tú también Te amo, te amo, te amo más que ayer Solo tú también Solo tú yo quiero ser mujer Discúlpame Discúlpame, no sé lo que ha pasado conmigo Si te fallé, sé que merezco castigo Suavízate Suavízate, no trates tan cruel mi destino Escúchame, perdóname por Dios, te lo pido Discúlpame, quizás tendré yo mil aventuras Pero jamás te cambiaría por ninguna Sé que tu amor es algo que no merezco Si te fallé, una disculpa te debo Si comprendieras cuánto te amo Extraño al sol cuando te fallo Porque eres luz en mi agonía Por ti cien noches no dormiría Te doy palabra de mi cariño De madrugadas y sueño grito Desesperado busco a mi lado Un recuerdo que me acerque a ti Qué confusión sentí dentro de mí Nunca creía que yo fuera así Es tu mirada La sensación que fue morir en ti En los momentos fantásticos de amor y locura Que te vuelve chiquita Por algún segundo Y este amor mientras veces se enciende junto a ti Con tu mirada y tu amor Buena vida por ti Como suelo a nacer que revive una flor Cómo puedo pensar en la vida Si tu amor no había luz en mi Pero ahora eternamente vivo ¿Qué vas a hacer esta noche? Yo pienso que podrás Dejar a un lado todo Mi compañera serás Mil sueños esta noche Podremos inventar El frío y las estrellas Provocan siempre algo más Esta noche es fantasía Es la luna amiga mía Pero me falta sentir Tu compañía Al salir de la ciudad Hallaremos soledad Y no bastará Una noche completa Las horas enteras para amar Y no bastará Pero quiero saber si nos vamos ahora ¿Qué vas a hacer esta noche? Te invito a ser feliz Iremos a la luna La ruta dímela tú ¿Qué vas a hacer esta noche? Deja que yo respire de ti La luna Como el hombre que juega Y que tiene fortuna Y tu viento nocturno se va Ligero En la boca de quien nunca está Seguro Una tarde soleada que yo No he visto Y el momento de estar junto a ti Ha venido Ya no quiero dejarte escapar Yo te amo Cada gesto y cosa que das Eso eres tú Eso eres tú Una niña Una historia Eres tú Tal vez no te esperaba Ya más Y tus manos Entre mis manos Una niña Una historia Y quizás Si otra niña Otra historia Podrán Despejarme O al menos calmarme Aquí Yo he vivido siempre en amores He probado en mil flores Las delicias de amar Y saber si a tiempo siempre escapar Zorro viejo he sido Y nadie Me pudo enredar Hoy tú me cambiaste el esquema Me golpeaste donde era Y me pusiste a pensar Y hoy yo solo Me he dejado atrapar Y hoy yo sé que Ya no podré vivir Si te vas Si te vas Me quiebran las penas Seré como un poema Que no tuvo final Una hueca Tuelve el destino Que me tuerce el camino Y que me roba la paz Si te vas Si te vas La fe y el mañana No me importará nada ¿Para qué? Si te vas La noche o la noche o el día La fortuna o la vida No me importarán más Si te vas Si te vas Si te vas Si te alejas y te vas, si te vas, si te vas, si te vas, que las horas de tu ausencia son mis penas, que tan solo me las pone tu presencia, que el murmullo de tu voz es mi sonrisa, que no quiero que te vayas tan deprisa, que si tu te vas buscando por las noches, el sentido de mi vida es no perderte, y aunque duele necesito tus reproches, que doy todo, que doy todo por tenerte, que quisiera saber mil formas distintas de adorarte, para que tu alma de niña de mis cosas no se canse, que yo nunca viviría, a tu lado sin quererte, y si alguna vez te falto, te lo pago con mi muerte. Amor, lo sé, de poquito a poquito voy perdiéndote, Amor, tu amor se va, se aleja y yo sé bien que nunca más vendrás. Amor, olvida la locura del adiós, recuerda que en mi pecho hay tanto amor, Amor, no quites de mi lado a tu calor. Amor, lo nuestro fue una llama a un loco, amor, un fuego que quemó mi corazón, un fuego que se apaga si te vas. Amor, 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 amor. Amor, amor. Gracias por ver el video Mujer, señora mía Gracias te doy por cruzar en mi camino Porque antes que tú vinieras Solo tristeza y dolor había en mi vida Pero llegaste tú Y mi vida iluminaste de alegría Fuiste mujer también Que noche a noche me enseñabas el amor Y hoy, señora mía Gracias te doy por hacerme tan feliz Vuelve amor Hay muchas nubes negras en el cielo Mi corazón es un trozo de hielo Regresa por favor O me muero de dolor Vuelve amor Las flores han perdido su belleza Mis ojos se han cerrado de tristeza Por no tenerte más Vuelve amor En mi pobre universo Ya no sale el sol La niebla se ha posado en mi camino Si tú volvieras otra vez a mí Y tendría paz Para poder vivir Vuelve amor Mis labios no se cansan de llamarte Mi cuerpo no ha dejado de extrañarte La oscuridad me tiene encarcelado Y tú no estás Vuelve amor Hay pan Tomados de la mano Mirá Están enamorados Hay pan Camino hacia la iglesia Se nota la tristeza Que hay en tu vida Que hay en tu vida Hay pan Con tu ser que no lo quiere Que te capricho solamente Ahí va Entiendo su alegría A llegar A llegar A llegar A llegar A llegar A llegar Camino Hacia Al 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 Yo sé Bien Que nunca olvidarás Que fui Tu amante Fui El Primer En Enseñarte De amor Yo sé Bien Que cuando estés con él Íntimamente Te tendrás En mí Presente Extrañarás Mi Al Por qué cada vez que te miro te pones nerviosa Por qué cada vez que te encuentro cambias tu mirada Será que temes reflejarme con una mirada Que al igual que yo Estás enamorada Déjame enseñarte lo mucho que te amo Déjame enseñarte lo mucho que te amo Déjame llevarte al sol de mi mano ¡Quida de ti! Quida de tu mente los tontos temores! Vive junto a mí Tus emociones Perdóname enseñarte lo mucho que te amo Y aunque sientas miedo, déjame pasarte Mírame a los ojos, no temo, no hay nadie Déjame enseñar Lo mucho que te amo Luce y perdí Y pensé que no iba a resistir Pero tal como ves Sobreviví Sin tu amor Muy tarde has vuelto aquí A buscar quién fue tu perro fiel Y ahora soy guardián de otra mujer Ya, no insistas ya Olvídame por favor Se han cerrado mis heridas Ya, no vuelvas ya Nuestro capítulo gris se acabó Era el verano Era el verano Cuando te besé Era el verano Pero ya se fue Pero ya se fue Pero ya se fue Hora tras hora De tu sonrisa Y esos ojos azules Me enamoré Hoy recordando he soñado contigo No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Mas este sueño Nunca ha de volver Era el verano Era el verano Cuando te besé Era el verano Pero ya se fue En tu mirada Lágrimas tristes Me decían tan solo Adiós Esta noche Con mi guitarra en la mano Vengo a cantarle a la dueña De mi corazón Esta noche De luna y estrella Cuántas cosas bonitas Quisiera decirte Quisiera decirte mi amor Y perderme lentamente En tu recuerdo y dolor Llega hasta mi mente Tu ternura y pasión Que mi canto llegue hasta aquí Que mi voz acaricie tu oído Que me embriague ese netar divino De tus besos que son para mí Esta noche Que me inspira y me hace pensar En los momentos felices Que pasamos tú y yo Donde el canto de un ave El arrullo del río Incitaba a querernos más Esta noche En mi pecho Siento la emoción De tu cuerpo Que temblaba Al besarte Mi amor Pero todo aquello Que vivimos Fue un sueño Como tal Se desapareció Esta noche Esta noche Y yo escogí el color De tu vestido Y al tocar tu cara Besé tu boca Todo cambió Todo cambió Secretos de amor Secretos de amor De un gran amor Mirando hacia el mar Mirando hacia el sol Marque mi destino Secretos de amor Secretos de amor O de un gran amor Gran amor Ilusión de ayer Ilusión de dos Que se aman Llegaré Llegaré Muy lentamente Acariciarte Llegaré Hacerte mía Sin palabras Llegaré Esperando Que el silencio Nos proteja Que sensual En tanto y tanto Ya lo nuestro Es la pasión La gente En torno Suave Suave Que más da Que pasaría Sin nosotros Al amor Mis manos Se descarrarán Recorreré El mundo Y yo Te sigo Amado Lo siento Llegaré A toda Prisa Un poco Tarde Y yo Sé Que tú Me esperas Con locura Con Pasión Ya no Respiro Solo Ni un Momento Recorro Con mi Mente Nuestro Andar Mienten Mientes Lo entiendo Eso mismo Dijiste Otras veces Ya las cosas No son Como antes Mi cariño Lo tienes Aparte Si te busco Si te busco Inventas Escusas Conoces La forma Más cruel Para herirme Mientes Lo sabes En tus ojos Se ve Lo que piensas Un esclavo De mi Tú has Hecho Porque yo Ya no sé Lo que siento Hoy te amo Después Te desprecio Te odio Te quiero De nuevo Te sueño Para ti Es tan fácil Herirme Para mí Lentamente Es morirse Para ti Lo que siento No importa Total Si después Me tendrás Nuevamente Para ti Es tan fácil Herirme Para mí Lentamente Es morirse Para ti Lo que siento No importa Total Si después Me tendrás Nuevamente Ella es la persona Más querida Ella es el sueño De mi vida Ella es mi gran amor Ella es mi corazón Ella es todo lo que quiero yo Cuando me despierto Es lo primero Y es lo último Cuando me duermo Ella siempre vive en mí Ella es principio y fin Que diera yo Por tenerla junto a mí Pero con ella Ya sé que es imposible ¿Qué va a sentir por mí Si ella es insensible? Ella tiene hielo en las manos Y un corazón de palo Que no ha aprendido a amar Y es que con ella Mi amor ha sido en vano Me estoy quedando Vacío y solitario Y ella Poco hace por salvarme Parece no importarle Que alguien Que alguien la quiere así Cierra los ojos Querida No pienses Mañana es otro día Deja tu mente Volar En las alas del amor Dame todas tus caricias Embriaga mi cuerpo y mi mente No dejes escapar No dejes escapar Los dejes Aún no es de día Bésame Con tus besos de fuego Y aunque sea un momento Olvidarnos del mundo Que no tenga final Amame Y amanece querida Y en la luz de este día Se van mis ilusiones Se van mi corazón Y en la luz de este día Yo quería saber Si me amaba Le confesé Lo que sentía Y una sorpresa Yo me llevé Que no me quería Si me equivoqué Yo ya lo sé Confundí el amor Con la amistad Y desde que me dijo Ella la verdad Vivo solo y triste Y ahora ella queda En mi mente Si fue la primera No podré olvidarla Quisiera ahogar Toda esta amargura Que aún me tortura Porque será Porque será Esta vida Casi nunca Se comprende Y vivir enamorado Es muy difícil Para mí Y saber Que no me quiere Como yo La estoy queriendo Simplemente me toma Como un amigo Yo que siempre soñé con ella Con besarla y acariciarla Con decirle tantas cosas bellas De amor Esperando su respuesta Que me diga Si mi vida Y al momento ella me contestó Solo como amigo Si me equivoqué Yo ya lo sé Confundí el amor Con la amistad Y desde que me dijo Ella la verdad Vivo solo y triste Y ahora ella queda En mi mente Si fue la primera No podré olvidarla Quisiera ahogar Toda esta amargura Que aún me tortura Porque será Que esta vida Casi nunca se comprende Y vivir enamorado Es muy difícil Para mí Y saber Que no me quiere Como yo La estoy queriendo Simplemente Se me toma Como un amigo Cuántas veces Mi amor Te recuerdo Caminando en la arena En silencio Con el mar Que bañaba Tu cuerpo Con la envidia Al ver Nuestros besos Yo te quiero Mi amor Yo te quiero Nos dijimos Temblando De miedo Y el deseo Perdió Su vestido Esa noche Esa noche El mar Fue testigo Y en la playa Donde fuiste Mía Hoy te extraño De noche Y de día Yo no entiendo Que es lo que ha pasado Te has marchado Dejándome aquí Poco a poco Yo sigo Muriendo Hay dolor Que me quema Por dentro Ese mar Que me trae Tu recuerdo Me atormenta De pensar En ti Sereno No es Quedarse en la cama Un rato más Escuchar Que en la cocina Estás Preparando Mi café Que tú creas Que yo duermo Aún Y estrecharte Contra mí Sereno Es Recordar El primer día Que Me atrapaste Con tu corazón Los dos solos No más compañía Yo el amante Que te seducía Excitado Sin más luz El reflejo De tu sol Y tu piel Sereno Que te seducía Que te seducía Ella se marchó Con otro hombre Y su huella En mi piel Dejó Martirizándome Igual hice yo Para olvidarme Para olvidarme Pero aún sigo En mi habitación Emborrachándome 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 Me falta Ella Sin ella Tengo la razón Ella De acuerdo De acuerdo Del día Que tú Vives Si se se cela No te pongas triste No te pongas triste Mi amor Si por mí Si por mí no sientes Lo que siento yo Cómo he de exigirte No No te pongas triste Mi amor Somos como amigos Nada se perdió Aunque a mí por dentro Me mata el dolor No te pongas triste Ya todo pasó Yo quiero verte sonreír Seca tu llanto por favor Mereces tanto Tanto amor Y yo haciéndote sufrir No pienses más en ese error Al cabo yo lo cometí Si eso te hace tanto mal Jamás lo volveré a decir Yo quiero verte sonreír Seca tu llanto por favor Mereces tanto Tanto amor Y yo haciéndote sufrir No pienses más en ese error Al cabo yo lo cometí Y si eso te hace tanto mal Jamás lo volveré a decir Mírame a los ojos ¡Suscríbete al canal! Cuando te vi, perdona si he fallado, si he causado daño. Te pido perdón por no poder amarte como lo mereces tú. Trata de entenderlo, por favor. Si he sido infiel, es porque amo a otra. No es que siempre he sido así. Hazlo por mi bien, perdóname. Será difícil, después del tiempo, que he sido tan sincero con mis sentimientos. Cambiar mi vida, si me he entregado, en cuerpo y alma, cada vez que yo me he enamorado. Será difícil, más no imposible, cambiar mi forma de pensar, cambiar mi sueño. Y acostumbrarme a ser tan frío y tan distante para no volver a enamorarme. De mañana en adelante cambiaré, y mi corazón de piedra se llenaré. Será una muralla infranqueable. De mañana en adelante trataré, de pensar en mí primero y yo después. Y nunca más volver a enamorarme, nunca más, nunca más. Apareciste como la brisa, cuando te miro te rumorizas. Todo me gusta de ti. Con esos ojos me has hechizado, y tu sonrisa me ha motivado. Todo me gusta de ti, de ti. Simplemente, simplemente, yo te lo voy a decir. Todo me gusta de ti, simplemente, simplemente, yo te lo voy a decir. Todo me gusta de ti. Te amo, 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 amada mía. Te amo con loucura, te amo. Amo, 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 amala mía, amo con locura, te amo. Amo, 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 Tienes muchos hombres soñando de tu mano bailar Pues luces con rosa roja buscan tu mirar Y te mueves en tu traje rojo Y tu pelo irradia luz hasta cegar Me hace vibrar, linda mujer Oh, ven junto a mí Soy para ti Tú para mí No hay nadie aquí Bésame ya No lo puedo esperar Nunca olvidaré Qué bellas luces son No lo puedo esperar No me bajes los ojos, no me vuelvas la espalda Que no pienso dejarte gritar No hagas cuentas, no quiero, no puedo Dividir lo nuestro mitad por mitad No revuelvas el cuarto, no me entregues la llave No hagas notas en ningún papel Que no voy a quedarme en la casa No te voy a quedarme en la casa Si es que tú te marchas también yo me iré No te vayas ahora, no espera unas horas La puerta yo mismo quizás te abriré Te di un beso en la frente Como lo hago siempre Como lo hago siempre Aunque ya no te vuelva a ver No te vayas ahora Espera unas horas Que así poco a poco tu furia se irá Que tu adiós me provoca Me rompe la boca Y en los labios me sabe mal Este año Tú no querías Enamorarte así, así Como el otro verano Este año Siempre decías Que no querías Ninguna aventura Que no querías Amar a ninguno Pero anoche En la playa Yo contigo salí Y al encontrarte Entre mis brazos Empezaste a soñar Pero anoche En la playa Por la arena bañada Me has susurrado Tú has sido el primero Que me ha hecho olvidar Y una música dulce Que el mar me traía Que el mar me traía Castillo de aquellas promesas Que nos hicimos Este año Este año Tú no querías Enamorarte Enamorarte así, así Como has hecho conmigo Pero anoche Me ha susurrado Tú has sido el primero Que me ha hecho olvidar Que me ha hecho olvidar Pero anoche en la playa Pero anoche en la playa Por la arena bañada Me ha susurrado Me ha susurrado Tú has sido el primero Me ha hecho olvidar